De por su vez en mi bella se ha ganado igual De por su vez en mi bella se ha ganado igual De por su vez en mi bella se ha ganado igual De por su vez en mi bella se ha ganado igual De por su vez en mi bella se ha ganado igual De por su vez en mi bella se ha ganado igual De por su vez en mi bella se ha ganado igual De por su vez en mi bella se ha ganado igual De por su vez en mi bella se ha ganado igual De por su vez en mi bella se ha ganado igual De por su vez en mi bella se ha ganado igual De por su vez en mi bella se ha ganado igual Ellos se vieron a la talla y con un nivel